Configurar la tele es fácil para el que sabe, por eso te voy a contar cómo solicitar soporte remoto rápido desde tu propia tele. Apretá menú en el control remoto, luego te mueves a la izquierda para elegir la opción configuración y le das ok para confirmar. Bajá en las flechas hasta soporte técnico y presionás ok. Vas a solicite soporte y nuevamente ok. Importante, para aceptar los términos y condiciones, tenés que ir al recuadro y darle ok. Bajás a cerrar, ok. Elegís qué querés reconfigurar, colocás tu número de teléfono, le das siguiente y en breve te van a llamar los que saben de verdad. Hola, ¿qué tal? Te llamo porque tengo una Smart TV Samsung. Quiero...